Y llegó la hora de disfrutar música el día de hoy lunes y me encuentro con los efectivos de la sierra. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, buenos días. Pues aquí, mire, gracias por la invitación al programa y estamos muy contentos por estar aquí con ustedes y echarle ánimo al inicio de semana. Ándele, exactamente, echarle inicio aquí al inicio de semana. ¿Y por qué no nos presenta su grupo? Claro que sí. Aquí a mi lado, el maestro en la guitarra, Luis Flores, de Guerrero. Buenos días, Luis. Allá, ¿a qué lado? El más chiquito de los efectivos, Kevin, Kevin Manuel. Buenos días, Kevin, buenos días. Y acá, de mi lado derecho. Ah, mi compa, el Martín Jiménez. Martín, muy buenos días. Bueno, platíquenos, ¿cuánto llevan tocando juntos? Ya llevamos alrededor de dos años y echándole ganas y gracias a Dios la gente nos ha respondido muy bien. Gracias a ustedes, los medios y la gente que asiste a los bailes donde tocamos. No, 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 siempre queremos iniciar con buena música. Pero a ver, si a la gente le gusta lo que ve, lo que escucha el día de hoy, ¿cuándo va a ser su próxima presentación? Ah, la próxima presentación va a ser el fin de semana que viene, el viernes, allá por Orochinside. Ahí los esperamos a todos. Perfecto, pues el escenario de ustedes los dejamos con los efectivos de la sierra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sé muy bien que en el juego he jugado, pero tú te quemaste también. Hoy no quieras que esté yo a tu lado, imposible es que yo te sea fiel. Si aceptaste las reglas del juego, no las quieras cambiar, no está bien. Te comprasco en todo lo que puedo, pero en esta vez sí te fallé. No te vayas, sabes que te quiero, como tú a mí me quieres también. No me pidas que deje a mi esposa y a mis hijos que no vuelva a ver. Porque tú sabías que era casado, lo que quieres no lo puedo hacer. A ella le doy cariño y dinero, pero a ti te doy puro placer. ¡Te le doy mi voz! Como quiera que seré sincero, la verdad no te quiero perder. Y un trabajo en mi pecho te llevo, como nunca jamás lo pensé. Para ti seré un hombre casado, para mí solo eres mi mujer. No me pidas que deje a mi esposa y a mis hijos que no vuelva a ver. Porque tú sabías que era casado, lo que quieres no lo puedo hacer. A ella le doy cariño y dinero, pero a ti te doy puro placer. No me pidas que deje a mi esposa y dinero, pero a ti te doy cariño y dinero.